Hasta la vereda La Independencia llegó el programa de autopavimentación de la Alcaldía Municipal para mejorar las vías de este sector de Barranca Bermeja. En primer lugar, por lo que esta calle no podía llover porque se inundaba, o sea, se inundaba, aquí este pedacito, eso era un río de agua por la pendiente, entonces se dificultaba mucho para uno salir. De la mejor manera la comunidad recibió estos trabajos de mejoramiento que son de beneficio para toda la comunidad de la vereda La Independencia. El beneficio que yo veo es, en mi caso, por lo que yo soy una persona discapacitada, se me facilitaría para poder salir sin ningún tipo de riesgo. Y en cuanto a lo otro, se le facilitaría a la comunidad para que entren los carros hasta aquí. No, pues el momento, gracias a Dios, de solucionar el problema de la pavimentación, lo estábamos necesitando. Se espera que centenares de familias con los trabajos de autopavimentación que se adelantan puedan mejorar su calidad de vida.